Y luego de la catástrofe del mes pasado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas reconstruye desde esta semana ocho puntos o tramos de carreteras de Manaví y Esmeraldas, según su principal, Walter Solís. Seis en Manaví y dos en Esmeraldas, en las zonas más afectadas, que son los aproches de los puentes, algunos paños de las carreteras de hormigón. Hasta diciembre tenemos rehabilitadas todas las vías que fueron afectadas por el sismo. Una inversión de alrededor de 100 millones de dólares es el valor total. Y lo mismo que el aeropuerto de Manta, donde tuvimos la afectación de la Torre del Control, estamos ahora ya elaborando los planos para la nueva construcción de la Torre del Control.